A veces la vida te da duros golpes y pides a la persona que amas por cualquier estupidez Pero no así debes aprender a sobrevivir con ello y salir adelante Recuerda cada instante que contigo yo pasaba feliz No puedo olvidarte porque yo si te amaba Recuerdo cada instante que pasaba a tu lado, yo te aseguro que nunca lo he olvidado Porque cada instante para mi era anhelado, como quisiera regresar hacia el pasado Todas esas cosas que contigo yo pasé, no era una ilusión, te juro que si me enamoré Era la persona con la que yo soñaba, todos los momentos a tu lado yo los anhelaba Te juro que te amaba y no te puedo olvidar, en estos momentos contigo quisiera estar Y cada instante poderte demostrar, lo mucho que te amo y que no te puedo superar Quisiera que supieras que no me arrepiento, de todo lo que pasé contigo en esos momentos Cuando éramos felices y la pasamos contentos, ninguno de los dos fuimos perfectos Ahora me doy cuenta que todo se arruinó, que todo nuestro amor ya se terminó Ha sido un infierno desde que te fuiste, no entiendo la razón del por qué te fuiste Te necesito a mi lado, vuelve por favor, quiero demostrarte todo este amor No me dejes solo, con este dolor, si mi mono en gris tu lo llenas de color Murió el amor que había entre nosotros, pero me quedé con algunas fotos de momentos especiales Aunque fueron cortos, tengo que superar lo que hubo entre nosotros Aunque no será nada sencillo, porque a mis días tu les dabas brillo Olvidarte a ti es como dejar el cigarrillo, no soy un príncipe y no tengo castillo Pero yo sé que te hice muy feliz, mi mundo de colores se ha vuelto gris Aunque esto ha terminado, tenlo por seguro, que todo esto ya fue pasado No puedo olvidar, no puedo olvidar, todo lo que pasamos te juro mi vida Que fue especial, que tengo dentro de mi corazón Porque tu fuiste mi razón de vivir la vida Pinta de color gris, porque te marchaste y solo me dejaste Con este dolor, esto era muy perfecto Pero no fue correcto por eso Esto se acabó, todo terminó Y quedó en el pasado este amor Ya se terminó Ya se terminó Es el Billy Es FMZ Rebel Records Yo creo que no soy muy buen AJ Yo creo que no soy mujeres Y yo creo que no sé Feelsco Ackets Gracias Si Lo